hola qué tal amigos solamente para saludarlos y darle las felicitaciones a todas las mamacitas en el día de las madres en especial a mi mami y dándole gracias a dios porque también soy mamá nada más para comentarles que mañana voy a estar de jueza en el evento de san juan capistrano en la guerra de mariachis en donde fui muy cordialmente invitada por los organizadores con la recomendación de la señora laura sobrino por lo cual estoy muy contenta y muy agradecida no puedo creer habiendo tanto talento y tantas personas tan grandes con tanta trayectoria laura me haya escogido a mí para suplirla en este evento tan importante así es que pues nunca voy a poder llenar yo sus zapatos de esta señora quien amo quien quiero muchísimo es mi amiga mi compañera pero voy a tratar de hacer lo mejor posible así es que estoy muy emocionada este nada aquí le quiero dedicar una canción con todo mi cariño porque ella le gusta como canto espero que te guste laura y esta canción se la dedico a todos desde que estoy chiquita la escucho y soy admiradora de la señora aida cuevas así es que espero que les guste con mucho cariño para todas las mamacitas aquí les va la canción ok tú me dijiste que no me ibas a dejar no lo cumpliste no lo cumpliste jamás te voy a perdonar me prometiste quererme siempre y no fue así tú me mentiste yo no esperaba eso de ti ahora es que me entero con dolor de tu indiferencia ahora es que me entero con tu amor fue conveniencia puro interés solo fuiste un tal por cual jamás pensé que me hicieras tanto mal jamás tendrás tranquilo el corazón ni tu conciencia no te importa no te importa poco ver que mi dolor es por tu ausencia no te importa pero está bien todo esto merezco y más me equivoqué ya lo he hecho hecho está Quizás mañana que tengas más edad Quizás mañana tú te arrepentirás Quizás mañana que tengas otro amor Quizás mañana te encuentres como yo Quizás mañana que tengas soledad Quizás mañana que sepas que es amar Quizás mañana que tengas un dolor Quizás mañana, quizás, pero ahora no Quizás mañana que tengas otro amor Les doy muchas gracias a todas las personas que me apoyan Que me Hunt creo que soy compañeras y amigas que Dios las bendiga siempre a todas las mujeres mariachi que Dios las bendiga siempre que es mucho trabajo ser mamá ser músico ser hijo arriba las mujeres en este 10 de mayo i love you laura